Cuando ella va por la calle No se parece a ninguna Pasa perfumando el aire Que acaricia su figura Y se inclinan a su paso Humildemente las flores Y pierden la compostura Los más apuestos señores Ella es la piel de mi piel El torrente de mis venas Ella es la sal y la miel Es la calma en la tormenta Hay muchos que la pretenden Se les hace agua la boca Pero esa mujer es mía Que se mira y no se toca En su mirada y la mía Baila el duende del deseo Es el que enciende las velas Que iluminan nuestros besos Y si me duermo en sus brazos Ya calmados los antojos En la penumbra del cuarto Ella es la luz de mis ojos Ella es la piel de mi piel Ella es el torrente de mis venas Ella es la sal y la miel Es la calma en la tormenta Hay muchos que la pretenden Hay muchos que la pretenden Se les hace agua la boca Pero esa mujer es mía Que se mira y no se toca Ella es el torrente de mi piel Ella es el torrente de mis venas Ella es la sal y la miel Es la calma en la tormenta Hay muchos que la pretenden Se les hace agua la boca Pero esa mujer es mía Que se mira y no se toca Que se mira y no se toca